Convocatorias, ha sido ya el casting para músicos y bailarines, ¿cómo es el signo? La verdad que muy bien, con muchas inscripciones, lo cual nos ha llamado la atención, gratamente, obviamente, estamos muy contentos y nada, vamos a seguir ahora como sigue la evaluación y las etapas que están programadas ya para ir definiendo los artistas. También venimos muy bien con la venta de stand, así que estamos muy contentos. En cuanto justamente a la venta de stands y puestos gastronómicos, ¿cómo viene la convocatoria? Excelente, puestos gastronómicos, hemos tenido más de 200 o 150 propuestas, así que las vamos a ir evaluando, vamos a tener una evaluación lo más seria posible de a quién vamos a convocar y, bueno, nada, avanzar con eso porque también la gente se tiene que preparar para ese evento, en la contratación de personal y todo ese tipo de cosas. ¿En cuanto a cuántos stands van a ser más o menos para esta fiesta? Y tenemos más de 60 stands. En el caso de la provincia, solamente uno, con mucha austeridad, como nos ha pedido el gobernador, en donde van a estar incluidos los distintos ministerios. Gracias.